El plan de recortes aprobado por el Parlamento Italiano genera tensión, genera gran preocupación en los distintos sectores del país. Allí pequeños empresarios y los empleados públicos rechazan rotundamente la decisión de la Cámara Alta. Estos pequeños comerciantes aseguran que el programa que prevé recortar más de 110 mil millones de dólares del gasto público desmejora drásticamente la calidad de vida del pueblo italiano. Solo estoy preocupado por mis hijos. Quiero decir, yo ya soy adulto y puedo salir adelante. Pero mis hijos, incluso si van a la universidad y estudian, tendrán problemas. De ser así, ellos tendrán que ir a estudiar y trabajar en el extranjero. Y es que el descontento se ha generalizado ante el paquete que dispone congelar los salarios públicos, recortar las pensiones y extender un plan de privatizaciones, entre otras medidas. Creo que todo esto solo va a empeorar las cosas. Es un desastre. Uno no puede vivir más así. Realmente no se puede hacer nada fuera de lo estrictamente básico. Eso es prácticamente imposible. El escenario continúa empeorando tras la modificación y la inclusión de nuevas medidas en este paquete económico, que afecta principalmente a los sectores populares y a los menos favorecidos.